Y vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Perfecto. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, nos alegramos. Fíjense ahora que hemos disfrutado y nos hemos descansado. Sí, lo veo por los pasillos diciendo, se nos va noviembre, ya empezamos diciembre. Y ya está. ¿Cuándo es el miércoles? Usted tiene ese espíritu de fin de año renovado. ¿Es uno de esos o no? Claro, claro que sí. ¿Cuándo es el primero? ¿El miércoles? Sí, claro. Estamos en 29. Claro, ahí está. Mira, el miércoles comienza diciembre, estamos en el último mes, el 9, celebración en todo el país, en todo el mundo. No entiendo el tema, pero bueno. El 9 de diciembre es la fecha que todos esperamos y después viene Navidad, Año Nuevo y esas cosas. Mire, mire usted. Bueno, está bien. Yo lo saludaba cordialmente, usted me devuelve esto. Por eso digo, diciembre es muy especial. Es un golpe a traición. No, pero la verdad es que hay unas ganas de que terminó el año. Sí, sí, sí. Yo no sé si el primero de enero ya te borras todo. No sé si, todo igual, pero bueno, el ánimo es otro, es distinto, por lo menos hay algunas fiestas ayer en medio. La verdad que ha sido agotador, agobiante. Y cuántas cosas que todavía faltan por resolver, algunas las vamos a tratar ahora en la columna, pero la verdad es que con tantos frentes abiertos termina este año que no genera menos que preocupación. No, claro, desde lo político, desde lo económico, desde la inseguridad, los hechos de violencia, bueno, todo complicado realmente el panorama. Es así. Y vamos a ocupar uno de los temas que aparece como central, ¿no? Para garantizar de que pueda sostenerse esta incipiente mejor económica, para pensar de que pueda haber un desarrollo un poco más igualitario, para que la Argentina pueda tener algún equilibrio y normalidad económica, la cuestión que hay que resolver es el Fondo Monetario Internacional y el dólar. Sí. La escasez de dólares que hay en Argentina, que en parte es histórica, es un drama con el que la Argentina viene conviviendo desde hace muchísimos años, la falta de dólares. Y por el otro lado, lo que fue el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que está dejando una situación muy endeble. El gobierno nacional está intentando acordar lo más rápido posible, para no pagar hasta el 2024. Es que el tiempo es plata, ¿no? Lo hablábamos con el especialista. ¿Por qué el apuro? Porque es plata. No, está claro. La Argentina tiene que pagar 19 mil millones de dólares el año que viene. Es imposible. Es imposible. Literalmente es imposible. Pero ya no hablamos de los 19 mil millones de dólares del próximo año. Hoy a la Argentina le está resultando muy difícil poder avanzar con montos más bajos, que tienen que ver con lo que hay que pagar ahora en diciembre y sobre comienzos del año próximo. La situación es devastadora. Por eso es que se ha tomado la decisión de no financiar con dólares los viajes al exterior, simplemente porque Argentina no los tiene. Bueno, allí hay una contradicción, ¿no? Porque Guzmán y las mismas portavozas, Cerruti, hablaban de robustez en el Banco Central en las reservas. Evidentemente no la tiene porque si no, no se toma esta medida. No, no alcanza los dólares, pero además hay que tener dos dimensiones. La Argentina necesita los dólares para importar. Si no llegan esos dólares para importar maquinaria, insumos que se necesitan para la producción en el país, se va a empezar a frenar la actividad industrial, con lo que eso implica la situación económica. De tener una situación económica que aparece como en crecimiento. Incipiente, un incipiente de crecimiento. Y después vos tenés la otra realidad, que es que hay que pagar al FMI, una deuda descomunal de 45 mil millones de dólares que nadie sabe dónde están. Se han hecho tantas especulaciones, pero evidentemente no han quedado en el desarrollo de la Argentina. En el medio de ese trajinar, me lo imagino a Guzmán, ¿no? Tratando de hacer un equilibrio entre uno y otro lado con el tiempo como principal condicionante. La Argentina necesita acordar rápido. Guzmán, el tiempo, el fondo y la política del frente de todos. Porque eso es una situación también para contemplar. El gobierno nacional es un ámbito de contradicciones plenas, ¿no? Entre un sector que busca más el consenso y que decidió no investigar el endeudamiento, como fue recién en esta última etapa, el presidente Alberto Fernández ha decidido ser creyente en la causa, pero durante dos años esto no ocurrió. Y otra ala más dura que pide, negociar en otros términos con el fondo y también investigar la deuda. El gobierno nacional lo que está esperando también es poder consensuar con la oposición. Sí, recién lo veíamos, bueno, a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? La negociación la va a llevar al Congreso, al menos es la idea y lo que ha marcado Alberto Fernández. Absolutamente. Y por el otro lado, también desde Juntos por el Cambio, que plantean en algunas voces que es muy sencillo acordar, que hay que encontrar una respuesta y demás, cuando el endeudamiento se provocó en aquella gestión. Por lo cual, en ese marco de contradicciones permanentes transita la Argentina. Pero vamos a ver en detalles cuál es la realidad del dólar. Hoy en el país hay un informe que fue elaborado por la consultora Ecolatina. Me voy a tener que parar porque no tengo monitor. A ver. Las reservas del Banco Central están en un punto crítico. Analistas advierten que el organismo no está en condiciones de seguir perdiendo reservas para sostener la política del dólar subsidiado. Aquí por eso se tomó la decisión de frenar lo que tenía que ver con el pago en cuotas de aquellos que viajan al exterior. El gobierno ha decidido que los dólares serán para producción y para evitar que el crecimiento económico se vuelva a paralizar, ya no por la pandemia, sino por la escasez de dólares. Hoy pasa a ser un problema central. Sí, claro. Por eso, cuando intentan decir que estaba robusta la reserva del Banco Central, aquí hay una contradicción. Absolutamente. El gobierno no tiene los dólares. No podés declarar que está robusto cuando tomás este tipo de medidas. Absolutamente. Se necesitan los dólares. La prioridad va a ser sostener las importaciones para evitar que se paralice la actividad productiva. Si bien es un problema crónico el que atraviesa la Argentina, lo decimos de tantas décadas, hay un informe de Colatina que advirtió, a pesar del fuerte salto en materia de liquidación de divisas de la agroindustria, las reservas netas no van a crecer este año y muy probablemente finalicen por debajo del nivel de diciembre del 2020. Hay que decir que fue muy importante la liquidación de divisas en el primer semestre. No tiene el mismo impulso en este segundo semestre. Hubo una liculación récord, lo decíamos, del sector industrial que superará los 31.000 millones de dólares en 2021, mayor a todo el año previo. La Argentina además recibió 4.300 millones de dólares, ya que el Fondo Monetario Internacional realizó por segunda vez en su historia una asignación especial para darle liquidez a los bancos centrales de los países tras la pandemia. El agro y los DEX permitieron contener la demanda de divisas en el mercado oficial al mismo tiempo que se realizaron múltiples modificaciones para ampliar las restricciones. Pero no es suficiente. La reestructuración de la deuda privada y la extensión del plazo de pago del Club de París permitió darle algún respiro a las reservas. Fíjate vos, hemos marcado cuatro ejes. Se reestructuró la deuda privada, se extendió el plazo de pago al Club de París, el agro liquidó como nunca y los DEX. Pero nada de esto todavía alcanza. Hay un problema realmente grave en lo que tiene que ver con las divisas en dólares en el país. Bueno, ahí hablabas del agro, se tomó la determinación de esto, de las tarjetas de crédito, de las cuotas, porque en algún momento Feletti hasta había hablado de retenciones. Sí, claro. Y la preocupación es saber qué va a pasar si con esto no alcanza, si se demora un acuerdo con el fondo. Los pagos al FMI fueron realizados con los DEX, del propio organismo, del Banco Central. La crisis sanitaria impactó en el turismo emisivo durante la primera mitad del 2021. El déficit de la cuenta de viajes y transporte alcanzó los mil millones de dólares. La tercera parte de igual periodo de 2019. Pero además, cuando vos financiás en cuotas, tenés que desembolsarlos, después los recuperás. Claro. Por lo cual, allí hay un dilema, ¿no? Porque no los tiene los dólares del Banco Central. La acumulación de reservas que se había obtenido a principios de año no pudo replicarse como se esperaba en la segunda mitad. La retracción estacional de la oferta de agrodivices, las tensiones cambiarias, que suelen ocurrir en los periodos electorales, obligaron al Banco Central a intervenir en el mercado de cambios. Y se fueron muchas reservas. Claro, fue un tema, ¿no? El Banco Central intervino de una manera importante en los últimos días. Absolutamente. Porque también aquí aparece una cuestión de confianza, ¿no? De cara a fin de año, las reservas netas, esto incluye contemplando el oro. Claro. Y excluyendo los DEX. Y el pago de más de 1.800 millones de dólares que el Gobierno Nacional aparentemente va a pagar, para no entrar en ese primero default técnico y después todo lo que implica lo posterior, se van a encontrar por debajo de los 4.000 millones de dólares. Y de estos 4.000 millones de dólares de reserva, el 90% es oro. Es decir, es dramática la situación. Lo que no tenés es el líquido en esa reserva. Absolutamente. El 90% es oro, bueno, tenés plata para ir a sacar. Por eso la Argentina también lo que se está planteando es acordar con el fondo para patear para más adelante, para el 2024, la posibilidad de empezar a pagar y en el mientras tanto comenzar a buscar fondos de otros lugares, ¿no? Claro. Aquí se habla de China, se habla de Rusia y se habla también de algunos países europeos. Para Ecolatina, los factores antes mencionados no se van a repetir en 2022. Es decir, vamos a tener más dificultades. ¿Por qué? Porque el riesgo más importante es que no habrá una nueva emisión de DEX. Ya no se podrá emitir. Si bien las perspectivas de la campaña agrícola son favorables, no se prevé un nuevo salto como este año. Por lo cual, sin mayores ingresos del campo, sin los DEX, hay una realidad muy compleja si la Argentina no logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero no alcanza tampoco con eso, ¿no? No, ni siquiera. No es solamente patear para adelante. No, no. Necesitas que ingresen dólares. Y para eso se están viendo otras alternativas. Ahí se plantea China, Rusia, aparecen algunos países europeos. Otra escala de financiación, otro camino de financiación. Absolutamente. De otro modo, va a ser muy difícil el próximo año. Y el gran riesgo es que esta incipiente recuperación económica... ¿Por qué decimos incipiente? Porque si bien se creció más del 10%, fue después de haber caído el 11%. Para que se consoliden estos números, y sobre todo para que haya un sesgo equitativo en ese desarrollo y crecimiento, bueno, se necesitan dólares. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Hasta luego, nos vemos mañana. Chau, chau.